Hola, es el nuevo CD de Water Babies, son totales. Oh, sí, lo sé. ¿Quieres sentarte? Soy Bobby. Olga, estábamos hablando de mi gran boda zombie. Me encantó. No debería decirte esto, pero lloré al final. ¿Y por qué no? Eres muy dulce. ¿Estoy hablando solo o qué? Perdona, estoy mandando un mens a mi novio. Creo que... le voy a dejar. ¡Para! Me parece que eres un tío un poco raro. Por suerte, eso es algo que me encanta. Ten los ojos en la cara y recuerda que estás conmigo, ¿vale? Oh, eres celoso. Eso me gusta. Significa que te importa. La cuestión es... que no eres tú, soy yo. Tengo que centrarme en mis estudios ahora. ¡Igual que yo! Podemos estudiar juntos, ¿no te parece? Pero yo soy un hombre lobo solitario. Somos almas gemelas. Nos gustan los rom-coms, los water babies. Somos celosos patológicos. Y nos encantan... ...las tijeras. Jugar al piedra, papel, tijera. No te resistas a esto. Es más grande que los dos, ¿te enteras? Eres una persona muy especial y seguro que habrá por ahí alguien que te hará muy feliz. Pero... ...ya hay una persona para mí. Y si no puedo tenerla, pues... ¿Bien? Adiós, Bobby. Cuídate mucho. Te pueden ocurrir... ...muchas... ...cosas. Me encanta cuando hablas con doble sentido. ¿Quién es Summer? ¿Es tu novia? ¡No! Entonces, esas cosas que me dijo, que... ...le encantaba mi música, lloraba con las pelis... ...y que era demasiado pronto para intercambiar sangre... No, eso fue cosa mía. Espera. Bobby tiene que irse, porque... Que se vaya donde quiera, quiero que te quedes tú. Nosotras tenemos en común esas cosas geniales. Esto es una pasada. Podemos ser las mejores amigas para siempre. Espera un momento. ¿Aún estás ahí? ¿Y esta es Summer en España con seis años? Ah, justo. Otra vez. ¿Puedo quedármela? Ya has arrancado unas cuantas. Summer. ¿Cuántas nos hemos perdido? ¿Alguna idiota hizo saltar la alarma? Sí. La gente está loca. Qué curioso. Parece que hay personas que aún no captan el mensaje. ¿Qué mensaje? Que en realidad están sobrando aquí. Summer solo tiene sitio para una mejor amiga en su vida. Y con tu actitud la estás poniendo en una... ...situación difícil. Por cierto, tía, me encantan tus trenzas. Por favor, no soporto ver pies descalzos. Imagínate qué pie habrá en uno de esos. Summer, tengo que irme. Nos vemos el jueves en el stakeout. Genial. Sí, nos vemos. Adiós. Los novios requieren demasiado tiempo. ¿Cuándo puedo pasarlo contigo? Jamás te dejaré sola. Seremos las mejores amigas para siempre. Hola, Olga. ¿Qué queréis? ¿De qué secta hablas? La secta de los pies descalzos. ¿Qué es? No los puedo aguantar. Apartad. Esos terribios pies. Sois muy raros. Sí, que lo digas tú. Summer en Transilvania.